Muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de anotación Y bueno, esta intro es muy breve, muy rápida, simplemente para dos cosas Bueno, principalmente para decirles que pues obviamente en este video como lo pueden ver Vamos a enseñarles a cómo lanzar correctamente o mejorar la técnica de lanzamiento del balón de fútbol americano Pero bueno, como yo no soy ningún especialista, vamos a ir con alguien pues que a mi consideración Sabe mucho más que yo y pues nos puede ayudar para este video Y bueno, segunda cosa también hay que recalcar Por segundo quisiera mandar un saludo a Nero Que fue la única persona que encontró la palabra y la comentó la oración, la palabra secreta del anterior video Así que pues bueno, un saludo para ti, ahí está su saludo Mucha gente, creo que fue la única persona que pudo encontrar la palabra Y así que pues nada, una vez dicho esto, este es mi Instagram Sígueme por favor y pues, dentro video Hola, mi nombre es Caleb Carmona Soy el Head Coach de Venado Salvajes Competición de Armando Estamos aquí para explicarles sencillo, de la forma más sencilla lo que es la técnica de lanzamiento del balón Para empezar, debemos de guiarnos en lo que es la parte de las cuerdas del balón Las cuerdas existen, pero el hecho de que exista no quiere decir que toda la mano va en las cuerdas Tu mano debe de acoplarse según tu tamaño a la forma de las cuerdas, puede ser un dedo, dos dedos, tres dedos Entonces es la forma que te acomodes, ya le debes de agarrar el balón Pero siempre tomando en cuenta que al momento de acomodar los últimos dedos son los que tocan las cuerdas Y al final solamente haces presión con las llamas de los dedos Es un error que pongas toda la palma sobre el balón para poder hacer el lanzamiento Entonces debes colocar la pura llama de los dedos Debe haber un espacio en el cual tú puedas ver a través del balón De ese espacio, perdón, para poder hacer el lanzamiento Entonces, primeramente es la forma en la que agarras el balón Segunda, es toda la mecánica del movimiento En muchas escuelas, en muchos equipos Diferencia mucho la clínica de cómo lanzar Pero siempre tratan de adecuarla a una sola forma Al inicio, el balón siempre debe ir a la altura Casi a la altura de la barbilla A la altura de arriba del pecho, a la altura de la barbilla Hay muchos coaches que dicen que el corebag debe tener los brazos levantados Otros que deben tener los brazos abajo Preferentemente tener los brazos abajo pegados al pecho Con el balón arriba Al momento tú debes de lanzar Y tú lanzas con todo el cuerpo No solo lanza el brazo Entonces, tú para poder lanzar Debes dirigir apuntamente todo el cuerpo Por eso te dicen que tienes que lanzar hacia el frente ¿Por qué? Porque es hacia donde dirige tu cuerpo Donde va tu cuerpo, va el balón Hay muchos corebags Como en el NFL Que pueden solamente lanzar con el puro brazo Eso ya es demasiado práctica Demasiado Con demasiado tiempo Entonces Aquí siempre tiene que seguirse la La técnica Entonces Al momento que yo quiero hacer un lanzamiento Mi balón debe estar arriba A la altura de la barbilla Y al momento yo tengo que hacer un giro con la cadera Mis pies deben apuntar Debo de colocarme lateral Después de hacer mi juego de pies Al momento de salir en el drawback Entonces yo puedo trabajar Tanto de frente a donde yo voy a lanzar O tanto lateral como yo quiera lanzar Siempre Muchas veces a la altura de categorías juveniles Les recomiendan que A como él se acomode en la forma de pararse Pero siempre y cuando corrigiendo los pies La forma hacia donde él dirige el balón Para que pueda lanzar un buen pase Para que al final le cuentas El balón salga con velocidad, fuerza y forma Entonces Yo voy a colocar Tengo que apuntar en mi objetivo Al momento que yo tengo que subir Voy a trabajar lateral Yendo hacia mi objetivo Yo tengo que sacar el balón Y aquí es donde actúa la mecánica De los músculos De la parte del pectoral De la inserción con lo que es El brazo La parte del bíceps Del húmero Hacia el húmero Hacia el deltoide Entonces es Abrir el arco Abrir el arco del balón Ya estés dirigiendo Al momento que tú ya estás abriendo Tu brazo hacia el frente Dirigir hacia el frente Tu cuerpo O sea, alicies en un movimiento En el que tú tienes que sacar El balón Por arriba de la cabeza Hacia el frente Para poder hacer el lanzamiento Entonces Yo tengo que sacar En un solo movimiento Yo tengo que sacar El balón hacia el frente Para poder Trabajar el movimiento Hacia el frente Entonces Yo en el momento Que estoy trabajando Tengo que Valerme también El movimiento de la cadera Trabajar hacia el frente Sale Primero apuntando Bajando No cortando La fuerza del balón Sale Y al final Lo que importa Y lo que da la espiral Al balón Es el movimiento De los brazos Entonces Mientras el balón Tenga una buena espiral Puede recorrer Más terreno Puede caminar Trabajar más fuerte En pases del frente Entonces Yo tengo que trabajar Al frente Y lo que recomiendan mucho Lo que es La mecánica del movimiento Es Mi mano Al momento que lanza Tiene que salir de abajo Hacia arriba Y tiene que acabar Al lado contrario De mi cuerpo Para acabar De hacer la forma No cortar el impulso Y trabajar toda la mecánica Del movimiento Entonces Yo trabajo Al frente Saco De momento es Terminar Frente Saco Y viento Terminar Entonces Trabajo Saco al frente Al final No corto el impulso Del movimiento No corto el impulso Del movimiento Hacia el frente ¿Vale? Termino todo el impulso Muchos corebacks Que llevan Con las piernas Sostenidas Y terminan el impulso O muchos Coaches Recomiendan Que es terminar Y trabajar Hacia el frente Entonces Yo termino Termino con el impulso Dale Y bajo Entonces Yo acabo Toda la forma De abajo Hacia arriba En un solo movimiento Abajo hacia el frente En un solo movimiento Esto va a ayudar A que Tengas la fuerza suficiente Entonces Recordar muy bien Que también La parte Del tren inferior Sufruye demasiado Tienes ligeramente Flexionadas Todo el tiempo Juego de pies Al momento De sacar el balón Juego de pies Al trabajar Hacia el frente Vale Entonces No me quedo Estático Como tal Todo el tiempo Lo recomiendan Estar en movimiento 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 Alerta Saco el paso Entonces Todos esos puntos Luego de recordar Para llevar Con buen trabajo Lo que es El sistema De lanzamiento Lo que es Los corebacks Entonces Repito igual Soy Carl Carmona Yo juego De coreback Estuve Vengo de la Universidad Autónoma De Puebla Y también participé Como coreback En la Liga Master Y En lo que es Participé En los tryouts De artilleros Puebla Entonces Podemos lograr algo Y espero que les sirva Y les ayude mucho El video De la explicación ¡Suscríbete al canal!